Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva actualización sobre RIAD, Royal International Air Tattoo, el mejor airshow del mundo. Así que, vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos en la página de RIAD y bajamos... Uy, 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 veo muchas cosas. Vale, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir una por una. A ver, aquí tenemos... Primera aeronave introducida esta semana. Airbus CC-150T Polaris. Esto es del Royal Canadian Air Force. Vamos a abrirlo y... Anda, pues esto es un avión tanquero. ¿Qué? Es un Airbus A310. ¿Y por qué lo llaman así? CC-150T Polaris. A ver qué es lo que dice aquí, vamos a traducirlo. Dice, es una conversión militarizada del avión de pasajeros Airbus A310-300. El Polaris puede utilizarse como transportador... Lo acabo de traducir con Google, así que ya sabéis. Avión de pasajeros, transporte VIP o reabastecimiento aéreo. Bueno, vale, básicamente es un A310-MRTT, básicamente. Bueno, me parece extraño que se sigan operando estos aviones. Bueno, pues cuanto menos curioso. Pero este no va a volar, ¿vale? Este va a estar en estático. Vale, vamos a bajar. Siguiente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una sorpresita. Un Boeing C-17. Por cierto, alguien me dijo en los comentarios que la C que añaden la Royal Canadian Air Force es de Canadá. Es decir, que esto significaría Boeing Canadá C-17, ¿vale? Y luego el otro 7 ya sí que... No sé por qué añaden cosas Canadá, ¿por qué hacéis esto? En fin. Bueno, pues aquí tenemos un C-17. Es un avión absolutamente inmenso que tampoco va a volar. De hecho, os voy a enseñar un vídeo de mi reacción al entrar en el C-17 porque es que en Riyadh. Esto es de Riyadh lo que os voy a enseñar ahora. Vale, aquí me tenéis a mí entrando al C-17. Vale, voy a subir el volumen un poco. Ahí hay un caza, ¿vale? O sea, estábamos mirando un caza que era un Gripen. Y mirad. Mirad lo grande que es. Qué barbaridad. C-17, qué auténtica barbaridad. Fijaos en la altura. Fijaos en la altura. Es una locura de avión. O sea, si vais a Riyadh, la gente que vaya, y hay un C-17, tenéis que entrar para ver lo grande que es. Porque es muy, muy impactante. Y además, lo que he comentado en otras veces, es que cuando te pones a meterte en estos aviones, hay aviones mientras que están volando, ¿vale? Como era el caso del Gripen. ¿Qué pasa? Que nosotros ya habíamos visto este día tres Gripen volar, o dos, no me acuerdo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a dedicar esto a este tiempo a meternos en el avión el C-17, que era lo que nos apetecía en ese momento. Mirad, estos son indicadores de ángulo de ataque. Pero lo que os dije. Yo os recomiendo, esto lo expliqué creo que hace dos vídeos de Riyadh. Yo lo que os recomiendo es que vayáis dos días y que el primer día lo dediquéis sobre todo a ver aviones en estática y a ver los aviones por dentro. Y mientras tanto vais a ir viendo qué hay volando y al día siguiente ya vais a ver qué es lo que hace cada avión que vuela. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con la actualización que si no me entretengo y no pasa. Vamos a bajar ahora. Tenemos un C-130, Hércules también de transporte. Vale, C-130, es decir, de Canadá. Muy bien. Tampoco va a volar, así que tampoco es... Sin más. Bueno, C-130 seguramente haya más que ese. Vale, no hay nada más por aquí. Vale. Vamos bajando poco a poco, poco a poco. Bueno, me parece que no hay más o qué. Oye, no he mirado, no he mirado, no he mirado, no he mirado. Vale, vale, vale. Ostras, eso ha sido una actualización tocha, ¿eh? A ver. Es que aquí lo que mola es verlo poco a poco, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Vale, vale, vale. A ver. Solo me estoy fijando en lo de New. Vale. Royal... Ah, Royal Air Force. O sea, aquí ya mete directamente... Royal Air Force será Gran Bretaña, ¿no? Vale, o sea que directamente ya está metiendo Gran Bretaña su jaleo. Aquí tenemos un helicóptero. De hecho, creo que es uno, ¿no? Sí. Es un helicóptero. No va a volar, ¿vale? Static. Vale, bajamos al siguiente. A ver. Otro. Vale. Bueno, este es diferente, pero básicamente otro helicóptero que tampoco va a volar. VAE Systems. Ah, vale. No, esto... Estos son los aviones... Estos son los de los Red Arrows, ¿verdad? Estos no van a volar tampoco. Flying Training School. No sé qué es Royal Air Force. O sea, Royal Air Force es... Royal Air Force es Reino... ¿Es Reino Unido o qué es? Sí, ¿no? Sí, Royal Air Force será Reino Unido, digo yo. Es que me extraña porque cuando pone... Sí, esto es la RAF. Esto tiene que ser Reino Unido. Esto es Reino Unido. Vale. Beach Grand Texas... Texan 1. Vale. Oivó, 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 oivó. Vale. Oivó. Un montón de cosas aquí. A ver. Embraer. Fenó... Pero ninguno de estos vuela. ¿Qué es esto? O sea, qué cosa más rara. Grob Per... Perfect. No sé qué son todos estos aviones. Estoy flipando. Grob. Tutor. O sea, qué actualización más rara acaba de hacer Reino Unido. Y de hecho... Queda un montón todavía por bajar. No entiendo. O sea, no está ordenado por... No entiendo nada. No entiendo nada. Porque antes lo separaban por países. Ahora lo pone por... Lo separan... Spanish Air Force, Spanish Navy... Bueno, en fin. Vale. Espera, no sé si me he saltado algo. Creo que no. Ah, sí. Un 295. Me he saltado un 295 de Serbia. Vale, vale. Vale. Este no va a volar tampoco. Vale. A ver este avión... Mira, este por ejemplo no tiene la ventana con burbuja. Porque este es de puro transporte. Vale. No es de vigilancia ni nada de eso. Vale. Vamos bajando poco a poco. Aquí en cualquier momento te vienen las sorpresas. Porque es cuando viene United States. Mira, no hay nada. De momento no ha metido nada Estados Unidos. Eh... Reino Unido lo mete aquí. Yo... Juraría que antes lo metían como abajo con un apartado UK. United Kingdom. Pero parece ser que no. Vale. Bueno, pues una actualización rara. Muy rara. De hecho, ninguno de los aviones que se han visto introducidos en esta van a volar. Es cierto que ya lo calculamos el otro día. Tampoco queda mucho espacio para que puedan volar aviones. Así que... Bueno. Ya lo comenté hace tiempo. Pero si hay gente que piensa que pueden ir o el F-22 Demo Team o los Thunderbirds o los Blue Angels. Olvidaos. Esa fecha la tienen ya ocupada. Vale. La tienen ya asignada. Y no van a ir a Riad. No. Efectivamente ninguno de los que han salido vuelan. Bueno. Un poco raro eso la verdad. Pero bueno. Esperemos que poco a poco las semanas vayan aumentando la intensidad. Seguro que sí. ¿Cuántas quedan? Vamos a verlo. Vale. Ahora mismo estamos en la semana del 10 de mayo. ¿Vale? Esta actualización era la del 9. Entonces queda una semana, dos semanas, tres semanas. Cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas. Siete semanas, ocho semanas. Porque la anterior no hacen actualización. Es decir, ocho semanas. Ocho actualizaciones quedan, gente. También es cierto que en las últimas semanas no solamente actualizan los jueves. ¿Vale? Porque ahora mismo están actualizando solo los jueves. Pero cuando se va acercando la fecha. Pues a lo mejor te meten una actualización el lunes y el jueves. ¿Vale? En fin, gente. Raro. Raro, raro esta semana también. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Suscribidos si no lo estáis. Y si vais a Riad ya sabéis. Ponedme en los comentarios. Pues cualquier cosa. ¿Vale? Hasta luego.